Bienvenidos chavales. El día de hoy seguiremos con la serie más turbia. Así es hablo de espiar a parejas. Antes de ir a verte recomiendo que te unas a mi grupo de Roblox y también al de Discord Crack. Como muchos de ustedes ya saben, hay demasiados odors aquí. Así que vayamos a espiar. Lo primero que hice fue ver en qué casas habían cosas que no eran. Y me encontré con esta pero no le di importancia. Seguía yo en el buscador de casas hasta que me dijeron estas dos chicas, no se conocían de nada. Y ahí apareció este gran cartel que me dio una pista, de lo que estaban haciendo adentro de esa casa. Pero cuando me di cuenta ya habían quitado la casa. Y solo aparecieron estas dos personas de aquí. Que quién sabe si fuesen pareja o no, los seguí para hablar. Espera. Una pregunta señora. Bro. Pero se me fueron de ruta. Porque en su casa dice a un cartel que le dejen hacer el aja. Me fui con todos para otra parte. Miren mi cara. Amigo tu cara da miedo. Pero volvieron a aparecer las de Nante. Tremendo lag tengo. ¿Que lag no? Que wea. Pues si. ¿Sabes donde existan mas casas raras como estas? No xd. F.E. Pero aqui tenemos a los sospechosos de Nante. Deja te llevo al infierno bro. Deja te llevo al infierno bro. Y de repente un suscriptor salió ser hacker y me llevo para abajo. ¿Que acaba de pasar? Estamos en el vacio. Mi casita. Pero este es el infierno. Vamos a casas tuyas. Vamos. Parate we. Mira una peli naranja. Esta chica xd. Habia que encontrar mas casas en donde esten haciendo sus cosas por ahi. Y me tope con esta. Entremos para ver quien esta aqui. A simple vista se podia ver que la casa estaba mas sola que el centavo. En esta casa no hay ni una mosca. Esta mas vacia que yo con hambre. Al rato de esperar a que pasara algo empezaron a entrar gente desconocida. Le vinieron a quitar. Esta entrando mucha gente oiga. Todo cambiare despues de ver que esa que entro ahi era la dueña. ¿Que? ¿Nos botaron de la casa? No largues eh. Largo. La dueña empezó y siguió insultando hasta que finalmente nos saco de su casa. Vayamos a otra casa. Nuevamente habia que fijarse en que casas habia disponible para espiar. Y la mas rara resulto ser la casa 23 que tenia todo ordenadito. Disculpame. ¿Por que tenes la casa tan ordenada? El carro en su lugar y hasta tenia un submarino aqui abajo xd. Nos agarro la nieve. ¿Nos vamos pa otro server? Ya entramos en el otro server. Veamos que nos tiene para ofrecer este servecito. Viendo por aqui me encontre con una casa. Con las ventanas tapadas. Intentemos entrar. ¿Pero que? La puerta ya estaba abierta. Recorrí toda la casa y no hay nadie. Esta casa estaba afia como la anterior que vimos. Sigamos espiando. Busquemos una casa que por lo menos tenga alguien adentro. Bueno esta casa no esta tan mal. Ahí veo a alguien escribiendo pero hay algo raro adentro de el. Si notan como la cabeza se le mueve. Da miedo. Y cuando todo parecia perdido me encontre con esta joyita. En esta casa pasan cosas. Cosas no tan normales la verdad. A ver y guémoslo. Y asi fue como entramos para espiar lo que ocultaba. Aqui por lo menos si habia alguien pero se fue del server. Bueno al parecer se asusto. Vamonos para otro server. ¿Por que aqui no encontramos nada? En este server apenas entré y habian cosas raras en el chat. Miren el chat. Busquemos su casa. Esta en un departamento por lo que vamos a entrar siendo pequeños. Aqui estamos adentro de momento no veo movimiento por la sala. Ahí viene Guaraa. Menos mal que el chabon era ciego y no me vio. Bueno al parecer no son novios pero quiere serlo. Si fueron para el otro cuartoche. Alla estan cerca del baño. Por casi me atrapan. Mejor vayamos a ponernos una skin mas camuflable. Che Ari. Hazte chiquita. No. Bueno te quedas afuera. Entremos de nuevo. Ahora si ya con esta skin es imposible que me vean. Que esta pasando aqui porque no hay nadie. Me iré a esconder por el baño. Y allí regresaron ellos nuevamente a su cuarto. Rara esta pasando ai xd. Segun leo el chat quieren adoptar un hijo. Y me fui a ver a Ari porque habia que esperar a que regresen ellos. Ari. Mejares a mi. Visitamos una casa en donde tenian todas las ventanas cerradas. Oii. Pasa Ari. A ver. No xd. Que pasa? A nada. Me metia adentro de la casa pa ver que hacian. Y solo eran dos chicas que casi me bandean. Luego de eso encontramos a estas chicas discutiendo. La plena que son hasta las mismas xd. Me bugue. Se le quito lo premium. Lesto. Si en la conversacion estaban peleando porque una era racista o algo asi. Ahora transformarla de shami. Después de que paro la lluvia llego el dia y la chica me hablo. Que fue? Que quieres? No le entendí un carajo. Ah no. Si. Y como ya iba siendo hora de volver al principio de nuevo fui al departamento ese para poder espiar. Como recordaran volvemos aqui para ver si adoptaron o no. El mejor padre literalmente. Niño. Que tu haces? Mande. Viendo por aqui. Ah. Te adoptamos. Bueno dale. Ok. Si. Ok. Peren me pongo normal. Ahora si. Yo no sabia que rayos hacer xd. Que le pasa a mi hermana xd? Esta loca supongo. Suele pasar. Si. Hasta que en ese momento leí el chat y el vato se va. Mande el despistado y logre grabar esto. Ahora si soy padre de los niños. Hoy se come. Empece a jugar. El juego de Among Us. Pensé que iba a ganar. Pero me mataron. Mario. Okey okey.